¿Te sorprende lo que ha hecho Juli Gurriel después de llegar aquí a Estados Unidos con cuánto? Porque tiene 38 con 32 años. A mí lo que más sorprende no es que haya ganado el líder de los bateadores la pasada temporada, sino el guante de oro, una posición que aprendió a jugar tarde en su carrera. La aprendió a jugar aquí en los Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir tú? ¿Qué opinas de lo que ha hecho Juli Gurriel? Hace como unas cuatro, tres, cuatro semanas lo entrevisté y le pregunté acerca de eso. Me dijo que no fue fácil. Me dijo que para él no fue fácil porque primero nunca había jugado la posición y segundo dice que lo que más le chocó fue que hoy día se hacen mucho los shifts defensivos, que no había en Cuba, y que constantemente tiene que estarse moviendo. O sea, tiene que estarse, si es un surdo, si es un derecho, lo están moviendo constantemente y dice que le costó mucho hacer los ajustes. Hoy día lo ve muy fácil, hoy día la desempeña, bueno, al nivel de guante de oro, pero acaba de ganar, pero en sus inicios no fue muy, o sea, no fue muy, no le fue muy cómodo hacer el, todo el mundo sabe, los que lo conocemos de Cuba, que él siempre fue un segunda base, un tercera base, incluso shortstop, un poco más en edades tempranas de su carrera, pero actualmente, o sea, cuando él llegó acá, era un antesalista puro, jugó la tercera base en Japón, en el equipo nacional, en industriales, allá en la serie nacional, siempre fue tercera base y llegó, y como me dijo él, o sea, y no solamente hacer el cambio, sino hacerlo el cambio, yo no hice el cambio en Ligas Menores, yo hice el cambio en Grandes Ligas, y ganó el guante de oro, claro, y le ganó el guante de oro a quien, a mi parecer, es el mejor primera base defensivo de todas las Grandes Ligas, que ahora pasó a la Liga Nacional, Matt Olson, pero para mí es el mejor primera base defensivo de todas las Grandes Ligas, y le ganó el premio a Matt Olson el año pasado, Yuli Gurriel, y lo ganó el año pasado, pero él venía ya tres años consecutivos siendo finalista, o sea, el año pasado coronó, pero ya los avances de él defensivos eran notables hace tres años, cuántos jugadores que han jugado toda la vida esa posición desde niños, en el caso de José Darío Abreu, para no despegarnos ni siquiera de Cuba, y nada, o sea, Yuli de repente hace el cambio y se codea con los mejores y toca el techo, increíble, Yuli es un atleta en toda la dimensión de la palabra. Oye, de lo que tú pudiste ver, podemos decir que es el cubano más popular, no de calidad, de popularidad, porque yo nunca lo vi en Cuba, yo vi al padre, yo cuando me fui, fue en el 95, imagínate, el padre era un... pero me parece que te sobrepasó al padre y todo, Luz de Gurriel. Sí, sí, no, incluso yo creo que Linar era el pelotero más popular de Cuba, aparte de la calidad también era el pelotero más popular de Cuba. ¿Qué pasa? Que Linares se desempeñó en un tiempo donde no había redes sociales y Gurriel, pues obviamente, o sea, ha tenido que jugar con las redes sociales, pero aparte de eso, ha tenido que cargar con el peso de un apellido, el apellido Gurriel, y todo lo que sabemos ya, o sea, todos somos cubanos y sabemos con todo lo que ha tenido que arrastrar Yuli Gurriel, ha tenido que probarse en diferentes ligas, ha triunfado en todas. Esa última temporada de Yuli Gurriel en Cuba, parecía que estaba jugando a la floja, dejó un promedio... No, se ponchó una vez en 170 y tantas veces al bate y dejó un promedio ofensivo de 500, exacto, 500 puntos exactos. Promedio ofensivo, ni siquiera BP, o sea, batió 500. Prácticamente dejó todos los récords de la Serie Nacional, claro, ya para ese entonces la Serie Nacional, el picheo de la Serie Nacional estaba prácticamente, o sea, estaba en ruinas como está todavía y Yuli Gurriel tenía mucha calidad todavía, pero sí, Yuli yo creo que es el pelotero más popular que me ha tocado vivir a mí y probablemente a gran parte de los aficionados que ahora mismo están viendo tu programa, probablemente ellos también coincidan en que para bien o para mal, porque no todo lo que tiene son supporters, tienen muchos haters también, o sea, tiene así como tiene gente que apoya, tiene gente que ya sabes, o sea, que no es tan... Y Yuli, o sea, Yuli es un pelotero que se veía que podía, Yuli es un pelotero que se veía que podía, Yuli tenía muchas herramientas, a pesar de que lo firmaron a los 32 años y ya no era el chico que fue al Clásico Mundial del año 2006, pero Yuli tenía muchas herramientas, muchas, muchas, muchas herramientas. Los astros tomaron un riesgo, le dieron más de 45, 47.5 millones, le dieron en ese entonces, para ponerlo a jugar en una posición que no había jugado nunca en su vida, y definitivamente fue un éxito. Yuli, hay que decir que al igual que Alemi, ambos están en su último año de contrato, no sé qué pasará con ellos a partir del año que viene, pero en la temporada baja, a menos que haya alguna movida de la gerencia, ambos dejarán de ser jugadores de los astros, vamos a ver en qué se transforma todo eso, yo creo, personalmente, que Yuli va a quedarse, creo que Yuli va a quedarse porque los astros no tienen absolutamente nada en materia de primera base en su farm system, no tienen nada, y obviamente, o sea, no puede salir al mercado y inundar de millones a una primera base así como sí. Yo creo que Yuli tiene gran chance de quedarse. Alemi, y ya estamos, me estoy saliendo incluso del tema que me estás preguntando, Alemi no estoy tan seguro porque sabes que en las últimas, en las últimas semanas el equipo se hizo de los servicios de Mauricio Dubón, el hondureño, que es un jugador que tiene incontrolable por cuatro o cinco años más, cuatro años más, creo, a Salarios Ganga y que juega todas las posiciones que juega Alemi Díaz. No es Alemi Díaz, no confundir, Alemi Díaz es un jugador que incluso tiene calidad para ser titular en más de la mitad de los equipos de Grandes Ligas. Pero, o sea, para el puesto de Super Utility, que es el que desempeña Alemi Díaz ahora mismo, creo que Mauricio Dubón pudiera ser visto como el futuro de esa vacante en la organización. Veremos qué pasa. Cómo se ve lo bien que se lleva Dosti Baker con él, por ejemplo, con Yuli, regresando a Yuli, le pasaba el brazo por arriba, como más o menos le estaba traduciendo a Jordan Álvarez, habla más inglés que Jordan Álvarez. No, no, Dosti Baki habla español. Aunque Dosti Baki habla español, exactamente. Sí, lo entrevisté en español y le gusta hablar español a Dosti Baki, que tiene un acento súper pronunciado porque ya sabes, es un afroamericano. Pero el esfuerzo es increíble. Sí, 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 él tiene un... Yo hablé mucho con Dosti en West Palm Beach y él me dice que él tiene una relación especial con los cubanos porque cuando él llegó a Grandes Ligas ya no existía la barrera de color, pero dice que todavía se sentía ese desprecio hacia los afroamericanos. Y el primer jugador que le tiró el brazo por encima, cuando ha caído con Atlanta, el primer jugador que le tiró el brazo por encima, le dijo, eche para acá. Y fue el que lo apadrinó, fue Pau Casanova, o sea, un cubano. Pau Casanova dice, pero más allá de eso, al primer jugador que yo le conecté, el primer hit de mi carrera fue a Mike Cuellar, un cubano también. A Mike Cuellar. A Mike Cuellar. Oye, porque era Carlito Correr que llevaba a las dos cantantes, ya sabemos lo que pasó Don Carlos, no está con ese equipo, se fue, algo que a mí me sorprendió muchísimo, ¿verdad? Porque cuando se habla de Altuve, tú, cuando te mencionas a Altuve, tú lo visualizas vestido de Astro, al igual que el Juli, al igual que Bretman, al igual que muchos otros, ¿verdad? Pero principalmente a esos. Hoy cuando tú entras a ese vestuario, ¿la voz del Juli tiene peso? Después de tantos años. A Juli, sí, sí. Juli es más del perfil de José Altuve. Cuando digo del perfil, no me refiero a que no sean líderes. Otro callado, otro callado. Exactamente, son muchachos muy tímidos, muchachos que hacen su trabajo, muy profesionales todos, que hacen su trabajo. Esa labor de liderazgo la tenía, la tiene Justin Berlander ahora, definitivamente. Claro, claro. La tenía Carlos Correa, creo que nadie al nivel de Carlos Correa. Sí, nadie al nivel de Carlos Correa. Martín Maldonado ni se diga, o sea, Martín Maldonado es un hombre que cuando habla todo el mundo lo respeta ahí adentro. Pero Juli es más el perfil de ese jugador callado, trabajador, ya sabes, o sea, un muchacho que viene al estadio, cumple con lo suyo, se entrega y luego se va. No es ese jugador de, ¿cómo te digo? De empujar a todo el mundo para adelante, como lo hacía. Tú sabes, cada quien tiene su personalidad. Correa sí lo hacía así. Sí, Correa sí. Correa era de los que iba al Montículo y le daba dos nascas frambles y le decía, tiene que salir de esta entrada, si no tenemos problema ahí adentro. Ya, sí, sí, eso va con la personalidad de cada cual. Y a Jordan ni se le puede exigir porque Jordan debutó en el 19. Imagínate, un niñito acaba de cumplir 25 años de ese grupo, de los Altubes, de los del Juli, de los de Bremann, los de Correa y todo. En esa serie mundial la gente se olvida, la del 2017, 2018, no estaba ahí, Jordan Álvarez debutó en el 2019 y a ver el novato del año. Sí, sí, Jordan también. O sea, ellos son una gran familia, ¿sabes? Ellos tienen mucha química. Yo sé que, por ejemplo, hay algunos clubhouse de grandes ligas donde se dividen, ¿sabes? Los latinos, los gringos, acá no. Acá hay una gran unión, una gran cohesión entre el grupo. Estos muchachos se llevan muy bien. Y Dusty Becker tiene una química en este... Dusty Becker es un gran motivador. Es un gran motivador. Él es un gran motivador. Siempre, incluso, out the record, tú lo ves jodiendo con todo, bromeando con estos dominicanos que siempre andan echando bromas porque para joder busca a esa gente. Estos dominicanos para joder y para darle en chiste todo el tiempo. Esa gente no toma en serio, siempre están jodiendo. Y eso hace que la química del equipo crezca. Esa gente son una gran familia. Y eso hace que la química del equipo crezca.